Vive un episodio lleno de diversión junto al panel de críticos con Mejor Ojo para la Moda y grandes invitados como el Grupo Fabulosos Noventas, Paula Arenas, Alex Casas y Andy Escalona. Tú, junto a Eddie Small, no dudes en calificar los outfits de las celebridades y conviértete en todo un fashion expert en Cuídate de la Cámara.